Revierte y cura las caries dentales con estos 5 pasos. Impresionante. Despídete de ir al dentista de nuevo. ¿Alguna vez has padecido de un fuerte dolor de muelas, provocado por las caries? Cuando se presenta una carie en los dientes se debe al deterioro del mismo, generando que se produzcan ciertas bacterias, que a su vez producen un ácido que destruye el esmalte del diente e incluso causan daños en la estructura del diente. Sin embargo, hoy te mostramos unos métodos que muchos desconocen, puesto que este tipo de problemas en tus dientes puede revertirse y de forma completamente natural, ya que solo debes cambiar tu dieta alimenticia. Así que presta mucha atención y descubre cómo hacerlo. A pesar que la mayoría de las personas suelen ir al dentista, cuando se trata de un problema de caries, pues resulta que ésta se puede revertir y de esta forma curar las caries en tus dientes de manera natural y desde la comodidad de tu hogar. En estudio publicado en el British Medical Journal, la caries es posible revertirla con un cambio en la dieta. El estudio consistió en 62 pequeños que tenían caries y fueron divididos en 3 conjuntos de dieta. El primer conjunto consumió una dieta estándar en base a harina de avena, muchos granos y rica en ácido fítico. El segundo conjunto consumió una dieta normal, en base a vitamina D. Y el tercer conjunto consumió una dieta libre de grano, cereales y asimismo tomaron vitamina D. Los resultados, fueron que el primer conjunto les aumentaron las caries, el conjunto 2 mostraron mejoras en las caries y el conjunto 3, que prosiguieron una dieta libre de cereales con alimentos ricos en nutrientes y un suplemento de vitamina D, tuvo mejores resultados. Es decir, que casi todas las caries en los pequeños del conjunto 3 estaban curadas. Algunos médicos y dentistas han apoyado este estudio, el cual una dieta adecuada puede ayudar a los que padecen de caries bucal a revertirlas. Además, se debe tener en cuenta que hay 4 cosas primordiales que contribuyen a la caries dental. Falta de minerales en la dieta, deficiencias de magnesio, calcio y fósforo, falta de vitaminas solubles en grasa, exceso de consumo de comestibles ricos en ácido fítico, exceso de consumo de azúcar procesada. 1. Elimina el ácido fítico, este es un inhibidor de la enzima bloqueadora mineral y está en los cereales, frutos secos, semillas y granos que no son orgánicos o bien libres de transgénicos. Los mismos pueden ocasionar graves problemas médicos, desde deficiencias de minerales hasta osteoporosis. Asimismo, el ácido fítico impide la absorción de los minerales en los alimentos, mientras que ocurre una alixiviación de minerales del cuerpo, huesos y dientes. Por ello, es mejor evitar los comestibles con alto contenido de ácido fítico y escoge lo orgánico y libre de transgénicos. 2. Quita el azúcar. Si deseas mantener unos dientes sanos, libres de caries, el azúcar no debería ser parte de tu dieta, puesto que aparte de nutrir las bacterias orales que impiden un flujo saludable de fluidos bucales, asimismo es muy ácida, lo que hace que se descalcifique y desmineraliza el contenido estructural de los dientes. 3. Trata con pulitura de aceite. Este ha sido usado por siglos para la desintoxicación oral. Es muy simple, solo si debe mover de un lado una cucharada de aceite de coco en tu boca por 20 minutos y luego escupir. Si 20 minutos te parece mucho puedes iniciar con 3 o 5 minutos. La pulitura de aceite es capaz de tratar abundantes problemas médicos, desde la piorrea hasta los cefaleas. 4. Consume comestibles ricos en nutrientes. Al momento de revertir una carie se requiere un incremento del consumo de vitaminas y minerales en grasa soluble. Una dieta llena de verduras, singularmente de hojas verdes, y alimentos ricos en grasas saludables como el aceite de coco y aguacate, así como frutos secos y semillas ayudan a crear la dieta ideal para combatir las caries bucal. 5. Utiliza pasta dentífrica a mineralizarte. La pasta bucal sin fluoruro son caras. No obstante hay otras marcas que son accesibles. Incluso puedes hacer tu propia pasta dentífrica remineralizante en casa. Necesitas, 3 cucharadas de arcilla, 1 cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio, 1 cuarto de cucharadita de clorofila con sabor a menta, 1 cuarto de cucharadita de extracto de menta, media cucharadita de aceite de coco, una cucharada de agua filtrada. Preparación. Mezclas todos los ingredientes y listo. Tienes tu pasta de dientes natural libre de fluoruro. Ahora, ya conoces de qué forma puedes revertir las caries cambiando tu dieta. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.